Eso, mira como va, mira como suena, soft body man, H en el rhythm Compitiendo por el quién es el mejor, no quiero ni verlos Se pasan la vida creyendo su mentira, lo nuestro está en serio Para mi sonrisa, mi vida, la música, sincroniza, métrica fina y lírica Antes apoyando casi nadie presumía, con la voz en sintonía Solo es de salir a flote, competían, se suman enemigos hoy en día Mira, solo es de que pegue, siempre ve, se van encima, ¿quién diría? Pase a la escena, vamos a preparar, buena mierda, el h no se frena A tu pensamiento digo basta, me monto en el roots, en el reggae sin serrasta Rutinas sugestivas a tu vida le quitan la adrenalina Por eso yo aquí me hallo sin esto y sin comida Ya que prefiero grabar, conectar buenas rimas Los exis que rapean sobre su vida fingida Claro que los apoyan por desmadre y pandilla Claro que los persiguen y los tienen en la mira Pero guacha como de los artistas buenos olvidan Esto se trata de que te guste lo que haces Hasta el sol de hoy, beats, micros y cantares Siempre presente mi música en mi ambiente Suene como suene, nos mantiene fuertes Cueste lo que cueste, más que un Grammy merece Ritmo urbano, jamaicano, hoy combinando Esfuerzo mexicano, refuerzos han logrado Ganar la lucha al Babilón nos trata de ganado Hoy quiero mensaje que ha ganado El fruto bendito lo tengo armado Conexión con más alto Aquí vengo a aclarar y declarar Malas intenciones, frustraciones No me presionan, no te presiones Tanto han rompido el llanto al ver mis canciones Llenas de imaginación Y nada de menciones Relaciones de buen flow Con letra explícita, lírica, anímica Con temática bélica Auténtica, no básica Si clásica al clasificar Sin redactar mis letras más implícitas No existe casualidad Todo está calculado Ten en cuenta la calidad de lo ya redactado Ustedes irás atado y frustrado Mientras otros logran lo que tanto en su vida Así han anhelado y ten cuidado Tomando el camino del dolor Por honor puedes morir ¿De qué sirve si nadie se enteró? Por eso mi ego fui yo quien lo enterró Para dar vida al rap y ser quien más se entregó Descansen en paz Los que no quisieron luchar Quedarán al compás del juego Yo no juego Solo conjuro verbos A veces junto dos versos Creando universos Levitando fuera de mi multiverso Tragedias asedian a medianoche Mis versos Puedo crear, pintarrajear Al final solo quedan textos Junto mis neuronas y hormonas En el proceso pienso en frío Y así caliento el seso Obeso y obseso El terco frente a ti Micrófonos tengo que tronar Para no tonarme a mí Sé que en mi tumba dirá rap no rí Y que quedará bastante claro Que aquí yo me vine a divertir Siempre presente Mi música, mi ambiente Suene como suene Nos mantiene fuertes Cueste lo que cueste Más que un Grammy merece Ritmo urbano Jamaica Esfuerzo mexicano Refuerzos han logrado Ganar la lucha al babilón Nos trata de ganado Hoy quiero mensaje que ha ganado El fruto bendito lo tengo armado Conexión con el asalto Conexión con el más alto 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 Gracias.